Y esta declaración lo refleja a cuerpo entero. Ese gusto autoritario por querer determinar que hay buenos, que hay malos, que hay que sacar gente de los paneles, que hay que intervenir los medios públicos. Stingo fue eso durante toda la convención. Hola querida comunidad de informante político. Hace algunos días, en el exitoso programa de conversación y debate sin filtros, el conductor del programa, Gonzalo Feito, mostró unas polémicas y bastantes controversiales declaraciones del convencional de izquierda Daniel Stingo. Dichos en donde expresó refiriéndose al programa de TVN, Estado Nacional, donde según él, no existía parcialidad entre panelistas inclinados hacia la opción del rechazo con la de la prueba. Seguidamente Stingo agregó que a él le gustaría que el actual gobierno, encabezado por Gabriel Boric, interviniera más aún el canal estatal. A estas declaraciones el abogado y panelista ese día en Sin Filtros, Gabriel Allen parte, dejó en evidencia y repasó al convencional Stingo con unas contundentes declaraciones. Pasemos a ver a continuación el extracto y así entender mejor el contexto, para luego seguir comentando. A mi opinión yo creo que este gobierno peca, este gobierno peca de no intervenir más TVN en este tipo de cosas, digamos. O sea, está claro que el gobierno puede hacer algo más para compensar o para equilibrar los paneles, los programas, etc. Como dice muy bien Hassan, Constanza Santamaría y Matías del Río son de derecha y no de derecha moderada tampoco. Por lo tanto, tienen a personas que hay que sumarlas a los panelistas de derecha. Y si tenemos cuatro panelistas de derecha en ese programa, o sea, cuatro panelistas por el rechazo, más la conductora, tenemos cinco y al otro lado tenemos dos. Eso es la verdad. O sea, esa es la verdad fría, ¿no? Lo demás es ponerle envoltorios y cosas. Cinco personas del rechazo y contra dos de la prueba. Y eso lo hace la Televisión Nacional de Chile, como decía Pedro Carcurol. Es la Televisión Nacional de Chile. ¿Cuándo? Cuando estamos a puertas de un plebiscito que puede cambiar la historia de Chile, pero además en un gobierno de izquierda. Entonces tú no dices, no entiendo nada, ¿no? A ver, ok. Esta declaración de Stingo es notable porque lo refleja el cuerpo entero. Yo voy a contar una anécdota de la primera temporada de Sin Filtro. Música al emparte. Póngame música, teniente, pon música tensión especial para Papita al emparte de temporada de Sin Filtro. Yo voy a revelar aquí una vez que Daniel Stingo venía, porque en esa época uno lo llamaba y aparecía aquí en el programa inmediatamente. Ahora lo trata de Water y no se quema. Esa vez, Daniel Stingo vino justo el día después de que hubo una denuncia a los trabajadores de La Voz de los que sobran, su programa, de ese medio, ¿no? Que no pagaba cotizaciones previsionales. Y llegó aquí y pretendió que la producción no le preguntara por el tema. Pidió expresamente venir acá. Pacita, en verdad, usted estaba acá. Sí, estaba, 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 estaban acá. Y pidió expresamente que no se le preguntara. Yo le pregunté. La cara del señor Stingo cuando le preguntamos, Pancho, tú fuiste testigo también. La cara fue una cosa notable. Entonces a mí me refleja el cuerpo entero. Y creo que yo valoro a Pablo que esté aquí. Porque los constituyentes constituyen la historia de la ley. Que es algo fundamental para los operadores del sistema de justicia. Jueces, abogados, para que la gente lo entienda. Nosotros interpretamos la ley también no solo leyéndola, sino entendiendo el espíritu que hubo tras la norma. Y eso solo lo puede fijar el constituyente. Por eso cuando el constituyente no está acá, y Nelson que fue un parlamentario sabe perfectamente que la ley se interpreta con el espíritu, con la historia de la ley. Y nos falta saber qué opina Stingo en muchos temas. Y esta declaración lo refleja cuerpo entero. Ese gusto autoritario por querer determinar que hay buenos, que hay malos, que hay que sacar gente de los paneles, que hay que intervenir los medios públicos. Stingo fue eso durante toda la convención. Eso fue Stingo. Stingo fue una persona que demostró su interés único y exclusivo por cercenar la justicia. Recuerden que planteó el tema de los jueces con reelección en su minuto. Después se echó para atrás, menos mal. Lo pudimos echar para atrás entre el colegio de abogados y mucha gente que habló del tema. Pero Stingo ha sido constantemente eso. Y uno lo ve, va a un programa. Va a los que quieren. Va a los que quieren. Acusa este programa de Water. Va al sur. Que a la tole tole cuando va al sur. No es un tipo que contribuya a la unidad. No ha contribuido a la unidad. Y a mí me molesta que trate mal a este programa. Porque cuando se lo llamaba... Ah, Stingo también, sí. No, 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 no. El de Water fue a Varadit, sí. Pero el Stingo también le ha pegado a este programa. Le pegó a este programa la otra vez. Dijo que él no venía sin filtro porque esto era un show. Bueno, resulta que además quien se hizo famoso por los shows, aparezca ahora diciendo que no viene porque esto es un show. Dice que le da paja ahora. Claro, dice que es un alcalde de Alagante. Ahora es un alcalde de Alagante. Oye, sí, yo... Como pudimos observar en el extracto anterior, tal y como dice el abogado Gabriel Alenparte, el convencional Stingo quedó totalmente retratado y reflejado con sus declaraciones, ya que demuestra su gusto por la intervención en medios de comunicación y deja ver su carácter bastante autoritario. Lamentablemente, como pudimos ver hace unos días, pareciera que el gobierno de Gabriel Boric tomó las palabras de Daniel Stingo y las puso en práctica, porque supimos que uno de los panelistas del programa al que se refería Daniel Stingo fue sacado del mismo, estamos hablando del periodista y ahora ex-panelista de Estado Nacional, Matías del Río. Desafortunadamente, estas acciones demuestran una vez más el carácter autoritario y de censura que ha tomado Gabriel Boric y su gobierno, en este caso con los medios de comunicación. Como siempre, te invitamos a que nos dejes tu opinión en la caja de comentarios. Por favor dale me gusta y comparte este video para llegar a más personas, y de paso puedes suscribirte totalmente gratis, sin nada más que añadir, nos vemos en un próximo video.